En varios momentos de su historia, Dungeons & Dragons ha recibido publicidad y atención negativa por la supuesta o percibida promoción de prácticas como el satanismo, la brujería, el suicidio, la pornografía y el asesinato. Antes de iniciar, tengo que decirte que en este video se menciona, obviamente, el suicidio, porque vamos a hablar acerca del pánico moral de los 80s y de toda una historia que ocasionó, sí, la popularización en la cultura de nuestro juego, pero también una gigantesca controversia que incluso ahora, 40 años después, sigue a veces resurgiendo. A grandes rasgos, y antes de entrar de lleno, en la década de los 80s, ciertos grupos religiosos acusaron al juego, a D&D, de fomentar la hechicería y la veneración a los demonios. A lo largo de la historia de los juegos de rol, muchas de estas críticas no han sido dirigidas específicamente a D&D sino que se refieren a los juegos de rol en general o en su conjunto. El concepto de Dungeons & Dragons como algo satánico, estaba vinculado al concepto de abuso ritual satánico, en el sentido de que ambos presumían la existencia, presumían la existencia no comprobada, de grandes cultos y de sociedades satánicas organizadas. Incluso en este video más adelante vamos a hablar de una cosa maravillosa por ridícula que se llama Dark Dungeons en que se retrata a D&D como una herramienta de reclutamiento para esas organizaciones demoníacas. Primero tenemos que hablar acerca de Tom Hanks y de Maces & Monsters. Ya hemos dicho en otros videos como el que te dejo aquí que D&D fue inventado en 1972, pero la gran popularización de este juego comenzó en forma a partir de 1978-1979 y por una confusión, una coincidencia muy desafortunada, se conectó el juego con la desaparición de un muchacho llamado James Dallas Egbert III, de tan solo 16 años. Este muchacho, a quien llamaremos solamente Egbert, intentó suicidarse, es cierto, en los túneles de servicios públicos debajo del campus de la Universidad Estatal de Michigan. Y luego desapareció durante un mes. Los padres de Egbert contrataron a un investigador privado, a un señor llamado William Deere, del que vamos a hablar mucho, para encontrar a su hijo. Recuerda este nombre, William Deere. Este hombre Deere descubrió que Egbert jugaba, entre otras cosas, Dungeons & Dragons. Y también escuchó rumores, posiblemente infundados, de que los jóvenes entraban en los túneles abajo de la universidad para jugar algo con una versión live action o en vivo del juego. Que todos sabemos que no es algo normal. El investigador William Deere sabía poco del juego en ese momento. Y especuló en entrevistas con reporteros que este muchacho Egbert se había perdido en los túneles en una de esas sesiones. Los periódicos, que en muchos casos no se dieron el tiempo para aprender nada acerca de D&D, informaron esa historia como si fuera un hecho. Y no lo era. A Egbert lo encontraron un mes después en un hotel en otra ciudad. Había huido por razones personales no relacionadas con el juego. Pero era muy tarde. Y fue incluso peor, porque el año siguiente Egbert se quitó la vida. Nuevamente, sin que tuviera ninguna relación con el juego. Pero el rumor ya se había corrido y era demasiado tarde. Ese mismo año y aprovechando el escándalo, Rona Hafe, una persona que escribía artículos para Cosmopolitan, publicó un libro llamado Maces and Monsters, que era una novela de ficción con una trama similar al caso de Egbert. El libro fue después adaptado a una película para televisión, de baja calidad y de muy bajo presupuesto, llamada también Maces and Monsters, protagonizada por un muy joven Tom Hanks. Bueno, no tan joven, porque ya tenía 26 años, pero se veía mucho menor. En 1983, la película canadiense Skullduggery representó a este juego, o a un juego similar a D&D, como una herramienta del diablo para transformar a un joven en un asesino en serie. En 1984, una novela de Neil Stephenson, en que satiriza la vida universitaria, llamada The Big U, incluye una serie de incidentes similares, en los que un jugador de rol muere en un accidente, en un túnel de servicio abajo de la universidad. En 1984, este mismo investigador, llamado William Deere, quien comenzó el desastre, aclaró en su libro llamado The Dungeon Master que no había un vínculo entre D&D y la desaparición de Egbert. Deere, al final, reconoció que fueron problemas personales y familiares lo que llevaron a este muchacho al suicidio. Pero el título del libro es The Dungeon Master para aprovechar el escándalo y vender más. La publicidad que rodeó a la novela y a la película de Maces and Monsters aumentó la inquietud del público con respecto a los juegos de rol. Sin embargo, también hay que decir que aumentó considerablemente las ventas de los manuales de los juegos y también de D&D, lo que se sumó al éxito del juego. En parte, se convirtió en una cosa que se llama el efecto Streisand, que cuando alguien quiere que no se note o que no se llame la atención sobre algo, ocurre lo contrario. Y además, en algunos casos, le dio un tinte como de algo prohibido, lo que para mucha gente resulta sumamente atractivo. Las ventas del Basic Set pasaron de 5 mil copias al mes a más de 30 mil copias de ventas. Y después, mucho más. Es en este momento de la historia en que entra Patricia Polling, una mujer activista antidemoníaca de Richmond, Virginia y fundadora de una asociación llamada Bothered About Dungeons & Dragons o BADD, que se traduce como preocupados o molestados por D&D. Ese grupo de defensa, que estaba integrado por una sola persona, se dedicó a destruir a Dungeons & Dragons y otros juegos similares. Polling fundó BADD en 1982, después de que su propio hijo Irving muriera por suicidio. Y ella continuó con su activismo hasta su muerte, en 1997. Como el hijo de la señora Patricia Polling había jugado D&D, ella presentó una demanda por homicidio culposo contra el director de la escuela secundaria en que estaba su hijo. Y lo hacía responsable de lo que, según ella, era una maldición de D&D colocada sobre su hijo poco antes de su muerte. Y que la muerte de Irving se debía a eso, a una maldición demoníaca. Poco tiempo más tarde, presentó también una demanda contra TSR, los editores del juego en ese momento. El caso contra TSR fue desestimado en 1984, y la mayoría de las afirmaciones de Polling fueron rechazadas por los reporteros como algo sin sentido, o quizás como algo derivado del dolor natural de una madre. Incluso en 1990, el autor de ciencia ficción y fantasía, Michael A. Stackpole, escribió el Pulling Report, una revisión muy crítica de los métodos de recopilación, análisis e informes de datos que Patricia Polling había hecho, y su organización BADD. Esta organización, ya lo dije, siguió existiendo hasta que en el 97, Patricia Polling murió. Ok, ok, ok. Ahora sí, el plato fuerte de este video. Esto va a ser espectacular. En 1984, Jack Cheek, que es el más prolífico de todos los caricaturistas evangélicos, y que tiene más de 750 millones de impresiones de sus mini cómics, que se venden además en decenas de idiomas en todo el mundo, publicó esta maravilla que se llama Dark Dungeons. Maravilla por ridícula. Entre las novelas y películas que vinculaban a D&D con suicidios en túneles debajo de universidades, Dark Dungeons dio un paso más allá, afirmando que los juegos de rol de mesa eran puertas de entrada a la invocación de demonios y de magia oscura. Este mini cómic aún se puede comprar, pero la tirada mínima es de 10.000 unidades. Pero no temas, lo tenemos aquí en español y dramatizado para ti en su totalidad. ¡Disfruta! Bueno, hechicera, haz tu conjuro. Muy bien, ama del calabozo. Mi conjuro de luz ciega al monstruo. La ladrona, hoja negra, no encontró la trampa con veneno, y la declaro muerta. No, no a hoja negra. No, no. Moriré. No me haga salir del juego. Por favor, no lo haga. Que alguien me salve. No puede hacer esto. Marcia, sal de aquí. Estás muerta. Ya no existes. Débora, tu clérigo fue elevado al octavo nivel. Creo que es hora de que realmente aprendas a hacer conjuros. ¿Me enseñará cómo puedo tener el verdadero poder? Sí, tienes la personalidad para eso ahora. El intenso entrenamiento ocultista por medio de calabozos tenebrosos preparó a Débora para aceptar la invitación a entrar en el aquelare de los brujos. Traje a Elfstar para que sea sacerdotisa y bruja. Bienvenida, Elfstar. Ahora serás sacerdotisa de nuestro oficio y del templo de Diana. Señorita Atenas, esto es fantástico. Hace que el juego sea real. Ya no es fantasía. Anoche hice mi primer conjuro. Este poder es verdadero. Sabía que estabas lista por la forma en que participabas en el juego, pero esto es solo el principio. Hay mucho más. Débora, ¿qué conjuro hiciste? Usé el conjuro para controlar la mente de mi papá. Él quería que dejara de jugar calabozos tenebrosos. ¿Cuál fue el resultado? Acaba de comprarme nuevas figuras y manuales del juego por valor de 200 pesos. Fue chévere. Después esa semana. Débora, te llama Marcia. Quiere hablar contigo. Está muy nerviosa. No puedo. Estoy peleando con el zombie. Dile que iré a su casa esta noche. Buenas noches, señora Torres. Marcia quería hablar conmigo esta noche. Débora, me alegra que hayas venido. Marcia se encerró en su cuarto y no quiere salir. Por varias semanas ha estado muy extraña. Me preocupa mucho. Desde que mataron a su personaje en el juego, es como si una parte de ella hubiera muerto. Tal vez tú puedes ayudarla. No, Marcia. No tenías que hacer eso. Hoja negra murió por mi culpa. Sola no puedo enfrentar la vida. Marcia. Señorita Atenas, no puedo sacar a Marcia de mi mente. ¿Cómo pudo hacer algo así? Si yo hubiera dejado de jugar, ella estaría con vida hoy. Débora, mantén tus prioridades en el orden correcto. Tu crecimiento espiritual mediante el juego es más importante que la vida de una pobre perdedora. Hubiera sucedido tarde o temprano. Su espíritu era demasiado débil. La ley de nuestra fe es que podemos hacer lo que deseemos mientras no daña a nadie. Pero, ahora hemos dañado a Marcia. ¿En qué me he metido? Débora, no seas tonta. Creo que es mejor que le permitas a Elstar encargarse de todo. Tú estás perdiendo el control. Ya no quiero ser Elstar. Quiero ser Débora. Eh, Débora, ¿qué pasa? ¿Puedo ayudarte en algo? Miguel, pensé que tenía todas las respuestas, pero ahora todo se está desmoronando. Soy oso. Te dije que Jesús es la única respuesta. Estuve orando y ayunando por ti. ¿Por qué hiciste eso por mí? Porque sé en qué te involucraste. Es una guerra espiritual que no puedes ganar sin el Señor Jesús. ¿Qué puedo hacer? Ven conmigo esta tarde a una reunión. El predicador dejó la brujería y sabe contra qué estás lusando. Esa tarde. Ustedes, los que están involucrados en el ocultismo, piensan que han obtenido poder. Pero han sido atrapados en un calabozo de esclavitud. El poder limitado que han recibido es sólo una carnada para atraerlos a la destrucción. Pero Jesús vino para que tengan vida, y vida en abundancia. Después, según Hechos las 19 y 19, deben reunir todos sus materiales ocultistas, como música rock, libros de ocultismo, amuletos, todo lo relacionado con calabozos tenebrosos. No lo tiren a la basura. Quémelo. Eso haremos aquí esta noche. También oraremos por la liberación de aquellos que han permitido que las fuerzas del ocultismo los controlen. Si quieren que Jesús sea su salvador, vengan aquí al frente ahora. Dios mío. Necesito ayuda. Mi vida es un caos. Ayúdame. En el nombre de Jesús, les mando, espíritus de ocultismo, que salgan de Débora. Señor Jesús, me arrepiento. Confío en que moriste por mí. Por favor, ser mi salvador. Guíame a través de mi vida. Deseo que tú tengas el control de todo. No ese manual inútil de calabozos tenebrosos. Bueno, tenía que hacerse y lo hicimos en doble 20. Bueno, uno de los principales factores que asustaron el fuego del escándalo ocurrió en 1985, en que se emitió un segmento en 60 minutos, que es un programa de periodismo de investigación, en que el periodista Ed Bradley declaró. Dungeons & Dragons se ha vuelto popular entre los niños desde la escuela primaria en adelante. No es así entre muchos adultos que piensan que se ha relacionado con una serie de suicidios y asesinatos. En este reportaje se presentaron entrevistas hasta con Gary Gygax, que es co-creador de Dungeons & Dragons. También con el doctor Thomas Redecky, presidente de la Coalición Nacional sobre la Violencia en Televisión, una organización un poco extremista en Estados Unidos. Y también con la mencionada Patricia Pulling, cuyo hijo sabemos que también se suicidó. Este reportaje también incluyó entrevistas con padres de jugadores del juego, que presuntamente habían asesinado a personas y se habían suicidado en relación con D&D. Incluso este doctor que entrevistaron, el doctor Redecky, relacionó el juego, según él, con 28 asesinatos y suicidios, cosa que jamás se ha demostrado. En respuesta a esto, Gary Gygax dijo, esto es una fantasía, nadie es martirizado, no hay violencia ahí. Para usar una analogía con otro juego, ¿quién está en bancarrota por el juego de Monopoly? Nadie lo está, el dinero no es real, no existe ningún vínculo, excepto quizá en la mente de personas que buscan desesperadamente cualquier otra causa para sus propios fracasos como padres. O sea, se fue muy duro el señor Gygax y no compartimos su punto de vista aquí, pero eso fue lo que dijo. En 1988, un caso de asesinato en Carolina del Norte trajo a Dungeons & Dragons nuevamente publicidad desfavorable. En este lamentable acontecimiento, Chris Pritchard, un estudiante de la Universidad Estatal de Carolina del Norte, supuestamente planeó el asesinato de su padrastro, llamado Litt Bonstein, por su fortuna de 2 millones de dólares. Bonstein y su esposa Bonnie, la madre de Pritchard, fueron golpeados y apuñalados por un asaltante enmascarado en su dormitorio, dejando al marido herido de muerte y a la propia esposa gravemente herida. Chris Pritchard tenía un historial de violencia con su padrastro y también con el consumo de drogas y alcohol, mientras asistía a la universidad. Pero las autoridades se centraron en su grupo de rol después de encontrar un mapa del juego que mostraba algo parecido a la casa de Bonstein. Los amigos de Pritchard, Neil Henderson y James Upchurch se vieron implicados en un complot para ayudar a Pritchard a matar a su padrastro y al parecer usaron el método de hacer mapas de D&D para planear el ataque. Claro, sin ponerle en el mapa puertas secretas y trampas ocultas. Los tres jóvenes fueron a prisión en 1990. Hoy, Henderson y Pritchard están en libertad condicional y la sentencia de muerte para Upchurch fue conmutada por Cadena Perpetua en 1992, que está cumpliendo este mismo día. Esta historia sirvió de inspiración para otros autores. Joe McGuinness y Jerry Bledsoe prestaron mucha atención en la influencia y el poder de Upchurch como Dungeon Master. En su libro Blood Games, que se convirtió después en una película para televisión llamada Honra a tu madre en 1992. Ese mismo año, un libro de McGuinness se adaptó a una miniserie para televisión llamada Cruel Doubt o Duda Cruel. Ambas películas de televisión mostraban manuales de Dungeons and Dragons con obras de arte manipuladas para dar a entender que habían inspirado este asesinato. Estas controversias, ya lo dijimos, provocaron un gran impulso en las ventas. Sin embargo, el pánico moral de la década de los ochentas también llevó a TSR a eliminar todas las referencias a demonios, diablos y otros monstruos sobrenaturales potencialmente controvertidos en la segunda edición de Advance Dungeons and Dragons, del que ya hablamos en un video que también te pongo aquí y que fue publicado en 1989. El juego de Advance, no el video, este lo publicamos en 2023. Los diablos y los demonios pasaron a llamarse Batesu y Tanari, respectivamente, y a menudo se les denominaba demonios en el texto. Pero las palabras prohibidas que inician con D nunca se pronunciaron durante años dentro del juego, aunque muchos fanáticos todavía se referían a ellos por sus nombres originales en sus mesas. El pánico moral de los juegos de rol alcanzó su máximo punto en la década de los ochentas. Pero un estudio en 2005 destacó que después de 1992 no se pudo encontrar ninguna carta, artículo o editorial acerca de ese tema, excepto algunos testimonios retrospectivos de la historia de los juegos entre el 97 y el 2000 y un artículo que trata acerca de los prejuicios en contra de los cristianos dentro de la comunidad de juegos en 1999. O sea, se dejó de hablar del asunto. Y parecía que era algo ya olvidado, ya perdido, ya no hablan de eso, ya no lo saques otra vez. Pero en 1997, Wizards of the Coast compró TSR. Ya hemos hablado de esa historia en un video que te pongo en la descripción. Y comenzó a reintroducir poco a poco la terminología que TSR había eliminado. Peter Atkinson, un buen tipo y presidente de Wizards of the Coast, ordenó a Monty Cook que iniciara con esta reintroducción. Cook estaba muy feliz de traer de vuelta a los demonios y a los diablos. Sintió que su eliminación era de labios para afuera y solamente pensaba en personas que se habían quejado y que si tomaban un Monster Manual y veían una gárgola, todavía pensaban que era un demonio. En el año 2000 se lanzó la tercera edición del juego y se abordó la demonología de una manera mucho más explícita que en los materiales de ediciones anteriores. Sin embargo, se dice explícitamente que las relaciones e interacciones con esas criaturas son malignas. Y aquí viene, como decimos, la gran cagada. En 2002 y 2003, Wizards of the Coast lanzó dos libros con una etiqueta de audiencia madura, el Book of Bite Darkness en 2002 y el Book of Exalted Deeds en 2003. El Book of Bite Darkness agregó reglas para cosas como la adicción a alcohol y las drogas, el canibalismo, la mutilación, el sacrificio y los fetiches sexuales. Tenemos que decir que hay muchos elementos del Book of Bite Darkness que no han envejecido nada bien. Incluso Tracy Hickman dijo que ese libro era barato, basura y denigrante y afirmó que todos los miedos oscuros que las madres y el clero en Estados Unidos tienen sobre D&D, ahora de repente son ciertos. El Book of Exalted Deeds era la otra cara y trataba sobre los elementos extremos del buen alineamiento. Incluía cuestiones éticas con las que la mayoría de los jugadores no se sentirían cómodos incluirlas en su juego. Y también trataba aspectos de la religión del mundo real para usarlos en el contexto de D&D, como por ejemplo los estigmas. Todo esto, si a mí me preguntan, una muy, muy, muy mala idea. Al menos para publicarlo. Si lo quieres poner en tu juego, ya sé lo que van a poner en los comentarios. Yo en mi juego ponemos ritos satánicos todo el tiempo con estigmas y con crucifijos. En tu juego se puede, pero para publicarlo con una empresa es una mala idea. En 2016 el New York Times informó que el pánico moral sobre Dungeons & Dragons había disminuido y que las ansiedades de los padres ahora se dirigen a los contenidos en vídeo, con una mayor preocupación por los videojuegos. El periodista Radley Balco para el Washington Post destacó que este pánico moral en particular condujo en parte al ostracismo de los niños que jugaban D&D. Parte de la idea de que esto es de un grupo de nerds que son aislados de la sociedad es precisamente porque se vio como algo prohibido. El pánico moral sobre Dungeons & Dragons sirve también como elemento de la trama de la cuarta temporada de Stranger Things, ambientada a mediados de la década de los ochentas, en que parte de la población del pueblo llega a creer que las muertes inusuales son causadas por el club de D&D de la escuela local. Ahora, la Asociación Estadounidense de Estudio del Suicidio, los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades en Estados Unidos y Salud y Bienestar de Canadá concluyeron que no existe un vínculo causal entre los juegos de fantasía y el suicidio. Investigadores muy serios han trabajado en el impacto emocional de Dungeons & Dragons desde la década de los ochentas. Los estudios han demostrado que la depresión y las tendencias suicidas no suelen estar asociadas con estos juegos. Según esos estudios, no existe una correlación significativa entre los años de juego y la estabilidad emocional. Es más, la mencionada Asociación Estadounidense de Estudio del Suicidio señala que los niveles de suicidio entre jugadores de rol en relación con las estadísticas nacionales de suicidio juvenil en Canadá y en Estados Unidos muestran que el nivel general de suicidios de jóvenes entre 15 y 25 años es de 5.300 por año y que solamente hubo 128 intentos de suicidio por parte de jugadores registrados por la BADD y otras organizaciones similares entre 1979 y 1988. Además, la mayoría de estos supuestos suicidios fueron simplemente recortes de periódicos acumulados sin fuente, a menudo refiriéndose al mismo incidente varias veces. De acuerdo con el número estimado de jugadores de juegos de rol en el país, en Estados Unidos, en ese momento debería de haber al menos 1,060 suicidios de jugadores de rol en ese mismo periodo. Y no, son muchísimos menos. En consecuencia, el hallazgo del informe fue que el suicidio entre los jugadores de rol era en realidad significativamente más bajo que los promedios nacionales en esa edad demográfica, entre 15 y 25 años. ¡Qué ojo! No significa estadísticamente que esto sea real, que haya menos suicidios entre jugadores de rol. No necesariamente es cierto, solamente que no hay una tendencia significativa de manera contraria. Tampoco significa que jugar D&D u otro juego de rol pueda ser terapéutico, ni que reemplace la atención de un profesional. Si tú que ves este video no te sientes bien, si sientes que requieres ayuda, por favor habla con alguien. En la descripción de este video también te pongo ligas y teléfonos para apoyarte. Nadie te va a juzgar. Y como dice una serie de televisión de la que no voy a hablar en este video, la mente también requiere mantenimiento y también requiere necesariamente que alguien de vez en cuando te ayude a organizar un poco lo que hay ahí. Ahora, los ecos de este pánico moral aún se pueden percibir por todo el mundo. Yo mismo he escuchado a personas que han experimentado rechazo y problemas por estas ideas retrógradas e ignorantes. Pero lo mejor que puedes hacer es jugar esto de manera segura. Yo en mi caso me he hecho experto en decirle a la gente que sí y terminar haciendo lo que me da la gana. Así que si no te dejan jugar ahora, espera unos meses o unos años y después vas a poder jugar lo que tú quieras. Mi nombre es Manuel Solís. Muchas gracias y que tires muchos veintes.